Bueno, un saludo para todos, les aclaro algo. Ningún concesionario o almacenes de vehículos nuevos en mi ciudad y en las ciudades aledañas me aceptó la invitación para hacer este video. ¿Por qué? ¿Por qué no les conviene? Lo que yo les voy a decir nunca se los dice, ni el concesionario o el almacén de vehículos nuevos o el vendedor del vehículo. Me disculpan la sinceridad, pero un carro nuevo lo tenemos que revisar muy bien. Así que, esto no se lo dice la industria automotriz ni los almacenes, solo se los voy a decir yo en este video. Carro nuevo, ¿qué le tenemos que revisar? Muchas personas cogen y van y compran su carrito nuevo, les entregan sus llaves muy contentos, se toman la foto familiar, ¿cierto? Y prenden el vehículo y se van, no lo chequean, no lo inspeccionan, no lo revisan y tenemos 11 puntos que revisar en un vehículo nuevo. Primero que todo, el punto número 1, carro nuevo. Recuerden que un carro nuevo nunca viene 0 kilómetros, les aclaro algo. Un carro nuevo cuando nosotros lo vamos a comprar ya viene con un kilometraje, ¿cierto? Ese kilometraje es un kilometraje de revisión o chequeo que lo hacen los ingenieros del taller de mecánica. ¿Para qué? Para corroborar que esté frenando bien, que esté bien alineado y balanceado, que todos sus sistemas y componentes electrónicos y mecánicos estén funcionando en óptimas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Ellos lo revisan, ¿cierto? Entonces el vehículo nuevo no va a ser 0 kilómetros, o sea, eso no va a ser 0 kilómetros. Por lo general un vehículo nuevo viene entre 20 a 25 kilómetros. ¡Ojo! Yo, Cristian Camilo Velázquez, me le paso que me entreguen un carro nuevo entre 25 a 30 kilómetros. Más de 30 kilómetros ese carro ya se ha usado. Ese carro toca desvalorizarlo, toca bajarle el precio. Y no es bajarle uno, ni dos millones, tres, cuatro millones de pesos sin miedo, muchachos. ¿Por qué qué? Ya es un vehículo muy usado. Si tiene más de 35 kilómetros o de más de 30 kilómetros, se fueron a andar en la ciudad, se fueron a dar una vuelta a la ciudad de norte a sur. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere eso muy claro? Un carro nuevo nunca viene 0 kilómetros, siempre viene entre 20 a 30 kilómetros. Yo lo acepto máximo hasta 30, 32 kilómetros máximo. De ahí no más. Segundo punto, ¿qué le tenemos que revisar? La tonería y pintura. Tenemos que hacer un recorrido por el vehículo, cierto, completo, revisándola la tonería y la pintura. ¡Ojo! ¿Aclaro algo? Ojo, cada que compren un vehículo, comprenlo en día. Y llévense en el celular y prendan la linterna del celular y revisen. Toda imperfección de lámina y pintura, diga, este carro no lo compro. No lo compro, así de clarito. No lo compro. Es que tiene imperfecciones de la tonería y pintura. ¿Cómo cuáles? Microrayones, puntos, dobleces, yo qué sé. Pero toca revisar todo, toda la tonería y pintura. Ahora, tercer punto, unión de las puertas, capó y puerta de bodega o quinta puerta. ¿Esa unión qué es? Les voy a explicar en mi vehículo. Pasemos a ver esto. Bueno, muchachos, unión de puertas. ¿Qué quiere decir la unión de puertas? Estos biseles. Que esta aleta que estoy señalando, la de la puerta delantera, una con la puerta trasera parejamente, que esté pareja. Que usted abra la puerta y la cierre y quede bien la unión de la puerta. Cierto, tanto aquí, que asiente bien la puerta, aquí, atrás en la bodega. En la bodega que quede bien, bien cerrado, que quede bien adecuada la puerta, que quede bien cerrada, que quede bien la unión que usted abra y cierra y quede bien parejo. Tanto en las puntas de arriba como en el otro lado o el lado del copiloto. Cierto, que esté bien asentado. Ojo, si hay mucho espacio, si hay mucho espacio entre una esquina y la otra, pedir revisión y chequear. En el capó o puerta de motor, lo mismo. Que esté bien parejo. La abren, la cierran, que quede bien parejo. Cuarto, verificar que todos los mandos funcionen. ¿Qué quiere decir eso? Luces altas, bajas, medias, exploradoras, vidrios eléctricos, aire acondicionado. Que todo funcione a la perfección, ¿cierto? Verificar todo, bloqueo central, bloqueo del control, todo, todo, todo. Que todo funcione. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y a veces pasamos por alto. Y la industria automotriz está manejada por seres humanos y por robots. ¿Y quién maneja a esos robots? Nosotros los humanos. Entonces, a veces uno se puede equivocar. Ese es el cuarto paso. Verificar todos los mandos. Que todo funcione, que todas las luces prendan. Que el aire acondicionado esté en últimas condiciones, espejos eléctricos, retrovisores, todo, todo. Revisar todo. Quinto, revisar los líquidos. Los líquidos es muy importante. Revisalos, muchachos. El día que vamos a comprar el vehículo. Que todo esté en el nivel correcto, en full. Tanto el aceite, como el líquido de las plumillas, como el líquido refrigerante. Todos los depósitos de líquidos, revisalos, por favor. Sexto, verificar uniones plásticas. Esto es muy importante en los vehículos nuevos. Verificar las uniones plásticas. Que el tablero o el fillare, la guantera, cuando usted la cierre, que cierre parejamente. Que no cierre disparejo o se vea feo. Pasemos a ver esto. Verificar partes plásticas. Que vamos a verificar. Que donde está la chapa esté bien asentado. Que donde está el apoyamanos para abrir y cerrar la puerta o poner monedas. Este bien alineado. También en el tablero. Que todas estas piezas estén bien alineadas. Si están así disparejas. Así como está esta. Un ejemplo aquí. Ahí voy enfocando. Si está así alzada. No comprar el vehículo. Mándalo a inspección. Revisar todo. Muy bien. Que todo esté bien asentado. El tablero. Que todo esto esté bien asentado. Bien, bien. La guantera. Si la guantera la abrimos. Y la cerramos. Y quedó con una punta aquí salida. No compren el vehículo. No compren el vehículo. ¿Cierto? Mirar, vea, que todo esté así impecable. Que todo esté bien, bien adecuado. ¿Listo? Eso es la revisión de las partes plásticas. Todo esto, todo esto. Todas estas uniones. Que todo esté bien, bien en su sitio y su lugar. Revisión número 7. Verificar las sillas. Verificar toda la costura. Toda la costura de las sillas. Tanto el piloto como copiloto. Como sillas traseras. Todo lo que es silletería. Que las costuras estén en óptimas condiciones. Que la silla se desplace de adelante hacia atrás en óptimas condiciones. El respaldar también. Ojo, si las costuras no están perfectamente. Venga, este vehículo yo no lo compro. Es su patrimonio, muchachos. Es el sudor de su frente. Es el ahorrito que tienen ahí. Sea que lo vayan a pagar en efectivo o al banco. Revisen las costuras. Revisen bien la silletería. Si no están conformes, no lo compro. No firmen ningún papel. No lo compro. Es más, lleven ustedes un papel diciendo que no están conformes con la entrega del vehículo. Y eso sí, si les dicen que tengo que esperar un mes. Bueno, ¿cuánto me va a descontar? De una vez, muchachos. Porque es que estamos comprando. Listo, no nos están regalando. Número 8. Prueba de manejo. El test drive. En ese test drive vamos a hacer una prueba de manejo. Mirando, girando el vehículo. Por ahí hay una velocidad de 30, 40 kilómetros por hora. De derecha e izquierda. Que no se escuchen ruidos. ¿Cierto? Siendo un zigzag. Fuera de eso. Frenando. Cogemos una velocidad constante de 20 kilómetros por hora. Soltamos el timón y vamos a ir aprisionando o estepando el pedal muy suavemente. Si el vehículo coge hacia la derecha o hacia la izquierda. Hay una falla. Puede ser en alineación. O puede ser que tenga más presión en el sistema de frenos del lado derecho o del lado izquierdo. Y no puede ser así. Esto tiene que ser frenado parejo, preciso y constante. ¿Listo? La número 9. Revisar todo por debajo. No es malo. Coger. Y eso se hace un poquito. Revisar su compara. Por debajo. Meterse por debajo. Mirar. Que todo esté en óptimas condiciones. Que si falta un tornillo. Dios no quiera. Pues uno vea. Falta un tornillo. Si está tallado. Pelado. Decir. Vea. Este carro está tallado por debajo. Está pelado por debajo. Veo que aquí le falta esto. Veo que tiene aceite untado. ¿Qué pasó? Preguntar. No les dé miedo. ¿Cierto? Esos son los 9 puntos más importantes. Si pasas los 9 puntos. ¿Qué vamos a hacer? A los 10 días. Vamos a ir a verificar otra vez líquidos. A los 10 días. Ojo. A los 10 días. Vamos a ir a verificar líquidos. Si el líquido hidráulico está por debajo. Hay una falla. Hay una fuga. ¿Qué toca hacer? Inmediatamente ir al concesionario o al lugar donde lo compramos. ¿Cierto? Si el líquido refrigerante también está por debajo. De full. Ojo. Hay una falla. ¿Qué toca hacer? Ir y pedir garantía. Decir. Venga. Inspeccioneme el sistema de refrigeración del vehículo. El sistema de hidráulica de dirección. El sistema del bóster de frenos. Vea. Está bajito el nivel. No les dé miedo ir a pedir su garantía legal. ¿Cierto? Y ya el último punto. Que es el punto número 11. Después de 15 días. Un mes. Si sentimos ruidos. Tanto en el tren delantero. Como en el tren trasero. Si las puertas están desajustadas. Todo. Ir inmediatamente al lugar donde compramos el vehículo. Y pedir la garantía. Muchachos. Esto es todo por hoy. Me disculpan los sinceros. La industria no les va a decir esto. Ténganlo claro. Pero. Las cosas son como son. Lo nuevo hay que revisarlo. Se los juro. Lo nuevo hay que revisarlo. Que esté todo bien. Parejo. Bien. Porque es una inversión. Y es su inversión. Y su plata cuesta. Y su plata vale. Suscríbanse al canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video. Un saludo para todos.